Luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo nominara a Oaxaca como finalista al Premio Gobernarte, el Arte del Buen Gobierno, el director general de Red Oaxaca de Todos, Cristian Cervantes Guerra, detalló que esta dominación está basada en la transparencia de los programas sociales de la Estrategia Bienestar de la presente Administración Estatal, específicamente por el Programa de Uniformes Escolares con la iniciativa Sistema Automatizado de Canje de Vales y Uniformes Escolares. Pero lo que nosotros estamos concursando es solamente el programa de canje del programa de uniformes escolares. El programa de uniformes escolares es una entrega a 970 mil niños. Uno de los programas más importantes de la Estrategia Bienestar es la que cubrimos prácticamente a todos los niños porque es un programa universal y que va desde preescolar, primaria y secundaria. Cabe destacar que Oaxaca es la única entidad que representa a México ante América Latina y el Caribe y ello servirá para que Oaxaca se posicione como referente en cuanto a inclusión social se refiere. Sin embargo, para obtener este premio es necesario que la población oaxaqueña emita su voto a través de la página electrónica del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que el jurado basará su elección con el 30% de la participación civil. Estamos marcando pauta, tanto a nivel nacional como a nivel regional, hablando de América Latina, como de los principales gobiernos innovadores, tanto en tecnología como en política social. La fecha límite del sufragio es el 8 de diciembre y el 15 del mismo mes se anunciará al ganador. Oaxaca compite con iniciativas de Brasil y Argentina. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.